El Santo Evangelio según San Juan Capítulo 13 Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amándolos hasta el fin. Y la cena acababa como el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón Iscariote, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levantándose de la cena y quitarse de su ropa y tomando una toalla, ciñéndolo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla, con que estaba ceñido. Entonces vino Simón, Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago tú no entenderás ahora, mas lo entenderás después. Dice Pedro, no me lavarás los pies jamás, respondió Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Dice Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Y dice Jesús, el que está lavado no necesita mas lavarse los pies, mas está todo limpio. Y nosotros, limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, dijo entonces, ¿Sabes lo que tienes que hacer? Nosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien por lo que soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado nuestros pies a ustedes, también deberán lavar los pies de los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo haga, y hecho, nosotros también lo hagan. De cierto, les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que lo envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Gracias por ver el video.